Vamos a la Expo. Sí, a la Expo. Vamos a la Expo. Esa era la música. Araceli, ¿cómo te va? Muy bien, Mercedes, Aníbal. Y estamos en medio de una conferencia de prensa que va a anunciar un poquito detalles sobre los avances en cuanto a las inversiones industriales de maquila que se hacen en nuestro país. Vamos a escuchar, por favor, a los referentes del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación y después vamos a recorrer un poquito a la Expo también con ustedes, compañeros Escuchemos brevemente Y encontramos que en este primer semestre llegamos a un nivel récord del empleo. Nunca antes habíamos alcanzado esos números. Estamos hablando de aproximadamente 22.319 puestos de trabajo directos. O sea, estamos hablando de gente que está en la nómina de las empresas, que tienen los beneficios de la seguridad social y los beneficios de la atención médica tanto del trabajador como sus familias. Entonces, ese es el número del empleo del empleo en sí directo, que podemos observar directamente con IPS y que están en la nómina de las empresas. Pero al mismo tiempo sabemos que al instalarse una industria, lo más impactante de una industria es lo que le llaman el empleo derivado que va generando. Entonces, cuando una industria se instala, la industria tiene que demandar servicios logísticos, demanda servicios de servicios financieros, servicios especializados. Toda esta demanda adicional de servicios, según los cálculos que tenemos nosotros, generan otros 11.000 puestos de trabajo, que son los que convencionalmente denominamos como empleos indirectos. Entonces, por un lado, maquila de manera directa y a través de IPS podemos ver que tiene 22.319 puestos de trabajo directos y según las estimaciones encontramos que tiene casi 11.000 puestos de trabajo de manera indirecta. Estas personas son, forman parte del sector formal del trabajo por el hecho de que están trabajando en empresas, ya sea servicios logísticos, servicios financieros que brindan apoyo al sector de la maquila. Surgieron estos empleos por la instalación de las empresas. Pero cuando estos trabajadores formales, tanto los que cobran de manera directa de la empresa, los que están en la nómina de la empresa, o eventualmente los trabajadores que están de manera indirecta en las empresas que apoyan la actividad maquiladora, cuando ellos cobran el salario, generan un efecto adicional de creación de empleo que le llaman el efecto multiplicador del empleo. ¿Qué significa? Esto significa que si yo voy, cobro mi salario, voy a la despensa del barrio, la despensa del barrio a lo mejor tiene que contratar un ayudante porque ahora hay muchos trabajadores de la zona que están cobrando en una industria, entonces ahí se contrata un ayudante al ir a comprar la carne que van a adquirir estas personas que están en el empleo directo y en el empleo indirecto, entonces el carnicero también va a ir contratando mayor cantidad de personas, eso es lo que le llaman el efecto derrame o eventualmente el efecto multiplicador del empleo. Entonces según las estimaciones que nosotros realizamos, encontramos que estas personas o el empleo generado por el efecto del gasto de estas personas llegan a 35 mil, estamos hablando entonces como decía la presidenta a un total de 65 mil puestos de trabajo involucrados con estas 278 empresas maquiladoras. Por otro lado también comentar un poco de que somos un sector, una herramienta de inclusión, ¿verdad? Porque tenemos más o menos un 65% de nuestro colegiado, de nuestro cuerpo operativo en el funcionariado es mujeres, ¿verdad? Tenemos una inclusión importante también de jóvenes con el primer empleo y como mencionaba el viceministro anteriormente también la bancarización que se da a través de estos empleos formales a personas que anteriormente no contaban, no estaban registrados en el sistema bancario y hoy pueden estar también haciendo uso de esa herramienta de oportunidad financiera que se les da a través de estos empleos dignos. Y así como decía la la presidenta quizás los aspectos destacables a reforzar en este concepto de empleos con elevado nivel de inclusión social, nosotros hicimos una encuesta a los trabajadores de las empresas maquiladoras con la autorización digamos de todas las empresas y encontramos aspectos muy importantes de resaltar. Más del 80% del empleo en el sector maquilador se da a partir de digamos la inserción laboral de las mujeres y jóvenes cuyas edades están comprendidas entre aproximadamente 18 a 35 años de edad. Entonces más del 80% del empleo se trata de jóvenes trabajadores y de mujeres altamente inclusivos. en el caso de las mujeres tiene un doble impacto vamos a decir porque un estudio de la OCDE que es una asociación o una organización que nuclea a los países más ricos del mundo realizó un estudio para ver cuándo era más conveniente la generación de empleo y ellos lo que encontraron es que cuando un hombre adquiere o se integra a un puesto de trabajo y si gana 100 dólares ese 100 dólares solamente 40 llega al hogar pero cuando se trata de la mujer encuentran de que el 90% de cada unidad adicional que se le paga a una mujer o sea si se le paga una... Importante esta conferencia que se está haciendo en la rural en Marino Roca Alonso y el número de mano de obra de puestos laborales que da la industria maquilar Sí, sí, sí sobre todo al género femenino que por lo general es muy contratado para este tipo de trabajos una vez me explicaron que es 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 fino el trabajo y nosotros los varones toscos y probablemente las piezas que hay que ir uniendo las rompemos somos menos productivos que las mujeres en ese aspecto o sea que me dijeron hoy viste Barbie que está tan de moda ahora las muñecas Barbie o viste todas las versiones de Barbie que hay hay Barbie con diferentes tipos de funciones ¿verdad? ¿y Ken? ¿Ken es solo Ken? No, hace nada es que hasta ahí no me te voy a decir